Radio Cartaya Somos la única radio que te garantiza que aquí Somos la única radio Somos la única radio que te garantiza que aquí Solo vas a escuchar La música que te gusta La información del deporte llega a Radio Cartaya De lunes a viernes A la una y media y a las nueve de la noche Cartaya Deportiva Presenta y dirige Manolo Camacho Vente a la radio porque la vida puede ser maravillosa Cartaya Deportiva Toda la información del deporte local y provincial En Radio Cartaya Entrevistas, reportajes, tertulias Cartaya Deportiva Presenta Manolo Camacho Cartaya Deportiva En Radio Cartaya 107.2 FM Emisora Municipal Y www.radiocartaya.es Cartaya Deportiva Cartaya Deportiva Presenta Manolo Camacho ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestro deseo es que se encuentren estupendamente bien Saludos en nombre de todo el equipo Que hace posible este programa De Cartaya Deportiva Que se planta ya en el jueves La cuenta atrás definitiva En espera de vivir un apasionante fin de semana En el aspecto deportivo A saber, la agrupación deportiva Cartaya Va a recibir al Jerez Club Deportivo El domingo 12 del mediodía En el Luis Rodríguez Salvador A las 4 de la tarde Va a jugar A las 4 y media El juvenil De Liga Nacional Ante el Balón de Cádiz Y también El Atlantis Cartaya Que va a jugar su partido De la séptima jornada Ante el Paterna En la persecución De la séptima victoria En otros tantos encuentros Como entenderán Se presenta sobre todo aquí Para vivirlo aquí Sin moverte de aquí Un apasionante fin de semana En apoyo a tus equipos A nuestros equipos Más representativos Pero hoy Como cada jueves Le vamos a meter un repaso A través de la mini tertulia express A todo lo que está aconteciendo En el mundo del fútbol Sobre todo En el aspecto más cercano El otro día En la tertulia Hablábamos de la impecable trayectoria Que describe Dos partidos Dos victorias El Cartaya De la mano De Paco Amate Hemos conocido también Que el Ciudad de Lucena Recreativo de Huelva Queda suspendido Aplazado por COVID En el equipo Cordobés También hay algunos casos En el decano Del fútbol español Vamos a ver Como resuelve todo eso La Federación Andaluza de Fútbol Porque se están acumulando Los partidos Y las fechas Son las que son De esta manera Queda presentado el programa Hacemos pausa Y enseguida Entramos en el calor Cartaya Deportiva Toda la información Del deporte local Y provincial En Radio Cartaya Emisora Municipal Presenta Manolo Camacho José Luis Tenor Muy buenas tardes Hola Buenas tardes amigos Buenas tardes a todos Los oyentes de Radio Cartaya ¿Cómo estás? Bien Bien Aquí pendiente De esta pelea Que tenemos todos los jueves Con mi amigo comandante Una semana complicada Una semana Complicada Por lo que respecta Al COVID Una semana muy bonita Para el Cartaya Lo cual me alegré muchísimo Estuve escuchándote El partido Los 90 minutos Estaba en la orden Viendo el Sporting Que también Tuvo un muy buen resultado Pero yo tenía los cascos Puestos y te escuchaba a ti Muy contento Muy contento De esa muy buena victoria Que seguro que le va a dar Cartaya O Cieno Para afrontar La segunda vuelta Con todo Y quedar lo más alto posible Porque yo creo que El descenso Se está quedando muy lejos Con lo cual me alegro mucho Ha cambiado el Cartaya Sustancialmente ¿Eh? José Hombre Seis puntos Siete goles En dos partidos Con la dinámica Que traía tan negativa Indudablemente Esto ya no es que nos quiten Lo bailado Luego Tendrán que venir Todos los cambios enterados Hay veces que ocurren esto Otras veces Ya El cambio es permanente Por todo lo que queda De la liga De momento Estos seis puntos Ahí están Ahí Las sensaciones Del Cartaya Son magníficas El Cartaya Que siempre hemos dicho Que tiene muy buen equipo Muy buena plantilla Pero que no le correspondía A la situación En donde estaba Había perdido los partidos Prácticamente Sobre Sobre el reloj Y entonces Pues sinceramente Muy contento Por lo que respecta al Cartaya Y con respecto al negativo Tú me dirás ¿No? El problema Ahora vienen partidos Miércoles Miércoles, domingo Miércoles, domingo Miércoles, domingo A ver cómo se afronta A ver cómo se afronta eso Vamos a ver A ver lo que nos dice El comandante De esto que tú Acabas de preguntar Ahora lo hablamos Hola comandante Buenas tardes Hola, buenas tardes Don Manuel ¿Qué compañía? ¿Dónde estamos? ¿Dónde te encuentras? Estamos Ominus Estoy ahora mismo En San José de la Rinconada Ah, bien Un sitio emblemático De la provincia de Sevilla Un sitio En una ciudad dormitoria De Sevilla Un sitio En la puerta Del polideportivo Municipal De San José de la Rinconada Bueno Ya tú opinaste El otro día La tertulia Con respecto a la trayectoria Del Cartaya Pero a mí hay una cosa Que supongo Que le preocupa A muchos entrenadores Aficionados De que esta categoría De tercera división Pues la mayor parte De los equipos Son amater Es decir Son futbolistas Entrenadores Cuerpos técnicos Que trabajan Durante toda la jornada Y que después Ya cayendo la tarde De noche Acuden a entrenar ¿Cómo pensáis? Empiezo por ti Es un equipo Profesional Y no sé Y no sé Y no sé si habrá Fechas libres Para que la federación Le dé un poco De oxígeno A estos equipos Como tú dices Semi-amater Para que puedan afrontar Lo que queda de temporada Con garantía Se presenta un panorama Un poco negro Para algunos conjuntos De la tercera división Es cierto que al principio De la temporada Es decir En verano Los clubes aceptan O aprueban Ese calendario Que pone encima de la mesa La Real Federación Andaluza de Fútbol Y que determina Que esta categoría Tiene que terminar A mediados de abril Teniendo en cuenta Que viene la Semana Santa Ya no hay más fiestas De por medio Yo creo Creo Que es apretujar O apretar Mucho el calendario Para ese tipo de equipo Que seguramente Seguramente Pues vaya en detrimento De su rendimiento ¿No José Luis? Hombre a ver Esta es una categoría En la cual De hecho Si tú miras Las páginas de la Federación Está considerada Una categoría de aficionados Y es así Lo que pasa es que En esta última Reestructuración Que hizo la Federación Pues se le ha colado Se ha colado O se han Se han descolgado Equipos Con soleras Equipos que son Prácticamente profesionales En el caso del negativo El negativo Es que aquí sobra El negativo Y posiblemente Hay algún que otro equipo Que se le aproxima un poquito Pero aquí Las taquillas Que hacen los equipos El número de socios Que tienen Los ingresos Que tienen Son prácticamente aficionados Entonces la verdad Que es complicado Va a ser complicado Pero la Federación No va a correr Los riesgos del año pasado Y la historia Y los problemas Los partidos Se van a ahogar Sí o sí Y los equipos El que pueda resistir Que resista Y el que no Porque recurra A la plantilla Las plantillas son De 24 24 futbolistas El 13 24 futbolistas Por tanto La competición Tiene que continuar Tiene que seguir Y lo más normal Es que Es que los equipos Profesionales Pues salgan De esta categoría Lo antes posible Porque la verdad Que es una categoría Que con estos equipos Pues Lógicamente Ganan valor Pero la categoría Se desprestigia Generalmente Porque hay muchas diferencias Entonces Jugar un equipo profesional Con un equipo Que están trabajando Todos prácticamente Hay equipos Que están todos trabajando Y el que no trabaja Porque está en paro Pero no porque No lo necesite Porque prácticamente Los equipos no pagan Para poder vivir Así que bueno Yo pienso Que va a ser complicado Pero que el recreativo El parecer El partido de Lucena Parece ser que está puesto Ya también para el miércoles 26 El siguiente miércoles Claro Yo juego el miércoles Domingo Miércoles Y el otro domingo Tiene que ser así Si no pueden jugar Lo que he dicho antes Son 24 jugadores De los cuales Pues hay que sacar 11 Así que a jugar y punto A ver En esta categoría Al menos en el protocolo inicial Cuando se destapó La pandemia Los organismos federativos En este caso La andaluza Dejó muy claro Que los partidos Había que jugarlo Con los jugadores disponibles Es decir A los equipos ya de tercera Le exige tener un filial O un juvenil Al menos Ahora se están aplazando partidos Con apenas Dos, tres casos De COVID Dentro de la plantilla Lo ha dicho muy bien José Luis 22, 24 jugadores Que componen ese plantel Luego tendría Suficientes jugadores Futbolistas Como para poder Afrontar un partido ¿Piensas comandante Que va a llegar El momento En el que la federación Ya no aplace O suspenda partidos Por dos, tres casos De COVID Y que obliga A los equipos Va a jugar Hombre A ver La federación Si fuera por la federación Creo que no se aplazarían Por tres casos de COVID No se aplazarían Ningún partido Porque como tú bien dices Son 24 jugadores Y hay tres Todavía le quedan Veintiuno ¿No? Pero si es verdad Que se tiene que acoger Al protocolo Que marca Sanidad Pues está obligado A suspender Esos partidos Porque estos tres Estos tres positivos Conlleva La convivencia Del resto del equipo Y son contactos estrechos Lo cual quiere decir Que hay que guardar Una cuarentena Y que hay guardar Unos días Para que no surja Ningún caso más ¿No? Pero si es verdad Que la federación Se tenía que haber tomado En cuenta Que posiblemente Ocurriera lo que está ocurriendo Claro Entonces Creo que tenía que haber Dejado fechas libres Por lo que pudiera pasar ¿No? Y en este caso En este caso La competición termina en abril Cuando otras competiciones Terminan en junio Yo creo que entre De abril A junio Hay muchas semanas por medio Muchos días por medio Para que Si se queda algún partido Por detrás Que vayan todos en confidencia Y si hay que alargar La competición Quince días más Veinte días más Pues alarga y ya está Creo que no Creo que no habrá Ningún tipo de problema En ese sentido Pero es que independientemente Paco Perdona Independientemente De que ahora Se estén acumulando Los partidos Por esa suspensión Que está provocando El coronavirus Ya en esta categoría Se habían disputado Alguna que otra jornada No sé si dos o tres En miércoles Domingo Aprovechando Que haya algún puente Por medio Quiero decir No sé la prisa Por terminar esta competición Que apenas tiene Diecisiete equipos Tampoco lo entiendo yo Esa prisa Tampoco lo entiendo yo De hecho Ayer se jugaron dos partidos Que fue el Sevilla Con el Gerena Y el Tomare Con el Cabecense Suspendido De la jornada anterior Se jugaron ayer La verdad que no sé por qué No sé por qué Esa prisa Y esa Para poder Terminar la competición En abril ¿No? Será porque Después de La competición Normal Hay unos play-offs De ascenso De categoría Entre el segundo Y el quinto Pero jamás ha terminado Jamás ha terminado Tercera A mediados De un mes de abril Jamás En la historia De la categoría Y más este grupo Que tiene Que tiene un equipo menos ¿No? Que quien o no quiera Un equipo menos Son Dos partidos menos De competición Que quien o no quiera A ver Que hay que dar Un poco de cuartel A estos equipos Es que si no Es que si no No estamos jugando Con las mismas condiciones Estamos Algunos equipos Están jugando desventaja Equipos como El recreativo de Huelva En este caso Sacaría una pequeña ventaja Sobre los demás Claro Porque son equipos Que se dedican Solo y exclusivamente Al fútbol Equipos que entrenan Por la mañana Y solo se dedican A esto Entonces quiera o no quiera Las plantillas son amplias Creo que José Luis lo ha dicho Claro La federación De tener en cuenta Que Tres días antes del partido Se hacen Los test correspondientes Los PCR El que esté bueno Que juegue Y el que esté mal Que se quede en casa Otra cosa no hay Y de la única forma Que tenemos Para que esto No 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 Ocasione ningún daño A ningún equipo Claro Yo creo que Va a llegar Va a llegar Ese momento En que la federación Sea menos flexible Que hasta ahora ¿Te parece eso así José Luis? Sí, sí Totalmente Totalmente La federación De logo No nos va a hacer Ningún favor A estas categorías Eso indudablemente Ellos quieren Terminar pronto Porque este año Es mundial Y la realidad Es que ellos Quieren terminar pronto Para quitarse El peso Que para ellos Suponen estas categorías Así que Esto Como bien acabamos de decir Claro Los protocolos Los protocolos Se están perdiendo ya Como estamos comprobando Se están comprobando Se están perdiendo ya Porque si fuera como al principio Entonces no se jugaría Ningún partido Esto está raro Los jugadores están entrenando Se van en el autobús En fin En definitiva No hay protocolo que valga Si hacen las pruebas Pertinentes Y si hay 11 jugadores Para jugar Pues a jugar Y ya está Eso es lo que dice la federación Eso es lo que está haciendo Vamos Eso es lo que va a hacer Indudablemente Porque esto no va No va a ocurrir De hecho fíjate Que el partido de Luciana Se anunció la suspensión Prácticamente ayer Y ya ayer mismo Ya he leído yo por ahí Una información Que la federación Ha dicho que el partido de Luciana Recreativo Va a ser el miércoles 26 Claro Por tanto fíjate tú El tiempo que ha tardado No ha dado tiempo Ni a que los equipos Se puedan poner de acuerdo Efectivamente Es que yo eso no lo entiendo No entiendo Porque si hay 3 positivos En el equipo Se suspende el partido Cuando hay 21 futuras restantes Si vuelvo a repetir Las pruebas están Para realizarla Se hace en los PCR Como una persona normal Desde la calle Un trabajador normal y corriente En 3 días De hacer un PCR Es negativo Pues a trabajar Pues aquí Creo que debe ser Debe ser igual ¿No? Cada 3 días PCR Entre el bueno a entrenar Y el que esté malo A casa Es confinado Y ya está Pero Como tú bien has dicho Luis Las pantallas son 24 25 futbolistas Si quedan 20 Quedan 18 Se puede jugar perfectamente Un partido de fútbol Y como dice Maroró Tienen los equipos filiales ¿No? Que se puede Para cuando menos rellena Banquillo Se puede tirar De los equipos filiales Eso decía el protocolo Al principio Claro Es que la federación Creo que por 3 positivos En un equipo No se debe de suspender El partido De hecho en primera división Se ha dado positivo En equipos de fútbol Y los partidos No se han suspendido Se han jugado Con los jugadores Que hay buenos Y ya está Y los restantes A jugar el partido Sea la baja de quien sea Si sea importante O no sea importante Así es ¿En los centros Que el que marca el gol Está malo? Pues mala suerte Amigo Pero el partido Hay que jugarlo No se puede No se puede suspender El partido Por suspender Porque entonces Puede entrar también La picaresca Puede entrar la picaresca Vea que un antígeno De la farmacia Doy positivo Y ya se suspende El partido Y mañana No me interesa jugar Y otros cuatro positivos Y a semana siguiente Vamos a dar Otras semanas de descanso Y otros tres Otros tres positivos Y en este plan No vamos a terminar Nunca la picaresca Exacto Nos tenemos que marchar Gracias comandante Gracias José Luis Un abrazo Gracias Saludos Un abrazo Cartaya Deportiva Toda la información Del deporte local Y provincial En Radio Cartaya Emisora Municipal Presenta Manolo Camacho Nos vamos Te recordamos Que ese partido Del domingo a las 12 De momento Sigue en pie Hay que ponerlo En cuarentena Como consecuencia Del estado de pandemia En el que nos encontramos Inmersos Pero ese partidazo Te lo vamos a contar En directo A través del 107.2 De la frecuencia modulada Radio Cartaya Siempre contigo Siempre con la puerta abierta Enrique Costa El jefe de todas las operaciones Hoy también ha sido un placer Gracias por elegir la radio Disfruten de la vida Y también del deporte Adiós El jefe de todas las operaciones Suscríbete El jefe de todas las operaciones